Pero estamos hablando de Babasónicos, que volvió a Córdoba y anoche hizo un lleno total en la Plaza de la Música. Escuchen, qué linda esa musiquita. Hace varios meses que no les escuchábamos, porque su última presentación en Córdoba había sido en diciembre del año pasado. Y ayer, nos decía Mariana Sán que estuvo allí, se explotó la Plaza de la Música. Tanto así que el show empezó más tarde, cerca de las 10, menos 10 de la noche, porque no paraba de entrar gente. Nos contaba que casi era como en la prepandemia en la que estaban todos llenos, uno al lado del otro, pero con la felicidad de volver a escuchar a estos grandes. Un show de casi dos horas de grandes éxitos de la banda que estuvo presentando su nuevo disco, Trinchera. Pero claro, como nos siguen acostumbrados a los grandes clásicos y a estas canciones que conocemos todos. Muy buen show. Alto despliegue que hicieron con pantallas, con luces, con cambios de vestuario y ellos estuvieron muy agradecidos. Tanto así que al final del show, ellos agradecieron especialmente a Córdoba. Miren qué lindo, qué linda esa puesta en escena y la emoción de la gente con los celulares a pleno, que es lo que decíamos que caracterizan a estos shows en los que están todos intentando registrar, iluminar también el lugar, pero tratando de llevarse los mejores recuerdos de estos shows que después de la pandemia me parece que tienen un extra, valen un poquito más. Ellos agradecieron mucho a Córdoba por esta emoción, por esta canción, ¿escuché? ¡Suscríbete al canal!